Estamos de vuelta, lo dice el pueblo. 40 segundos sin ver una red social, ¿ustedes sabían eso? 40 segundos no puede estar sin ver una de esas redes sociales, o ya sea Instagram, WhatsApp, que es una red social que se utiliza para negocios, pero también para comunicarse y para demás. Pero YouTube se ha sumado, pero también TikTok, Twitter en algunas partes del mundo está caído. Aquí no estaba caído Twitter, se mantenía, bueno, hasta hace un rato, pero también, ah, mire, usted lo decía, hay otras aplicaciones, también han caído como Netflix, Zoom, Tinder, Viver, Gmail, que ya lo dijimos, y Snapchat. Snapchat, la figurita Jeta de relajo, la lengüita afuera y las orejitas, ¿ustedes saben? Y también sistemas hasta empresariales, que son solamente tratados en las empresas, ya comenzaron también a caer. O sea, que lo que indica que el problema no puede venir solamente por Facebook, WhatsApp y Instagram, porque sabemos que es la misma compañía al final de estas tres redes sociales, pero ahora se están incorporando, como usted dice, otras, habría que pasar. Bueno, sería el tiempo preciso para que muchas personas puedan conversar con sus seres queridos, con su mujer, con sus hijos, porque olvidamos todo, nos sentamos en la mesa a comer y cada día con un celular, y conocemos más a los extraños, y no es de mentir, es una realidad, que hasta nuestros propios hijos. Oye, hay gente que son tan amigos por las redes sociales, y cuando se ven en persona, se saludan así, mírame. Después de la llamada le voy a hablar de algo, buenas tardes. Con el hocico, con el hocico. Hola, adelante. Yo creo que voy a felicitar mañana a Alberto Mota, porque Alberto Mota es seguidor del voto, de los Bellarrojas del voto. Sí. Hay que esperar a que el voto platicifique mañana todavía. Él es seguidor del voto, y por otra cosa, por otra parte, le quiero decir algo, hagáme el favor de hoy en esto. Yo hay un señor que llamó de Nueva York, diciendo que la policía, acabando con la policía dominicana, que la policía es la más mala del mundo, que no tiene entrenamiento, un policía malo, no la policía entera, pero ahí se le olvida que la policía es mejor entrenada y más violenta de la de Estados Unidos, porque ella vivió allá, y allá usted se para, y si los manás se metió en la mano de los buchillos, lo explotan, lo explotan. Y yo, ¿quién sabe de los prietos? Porque yo me acuerdo una vez, que Alberto sabe de vida, qué vida es. Que allá los policías prietos, los blancos no se juntaban con los prietos. Acuérdemos de decir que la policía de aquí está bien, después del entrenamiento, pero los Estados Unidos no pueden criticar de aquí, porque ellos son bastante violentos. Sí, cierto, allá hay mucho racismo. Muchísimas gracias. Allá, pero es que es un país con 326 millones de habitantes, por eso tiene que haber una policía que controle y prevenga, o sea, el crimen. Por eso es que hay tantos controles, si usted ha vivido allá, también uno se pone a raya, aquí uno con el desenfreno hasta se va a veces en algunos semáforos en rojo, pero allá uno lo piensa dos veces, porque si no hay una cámara que te está tirándole fotos a tu placa, te llegue el tique a la casa, hay una medida de métodos, hay una serie de métodos que hacen que el individuo sea más civilista, respete más las leyes del tránsito, del comportamiento. Si no, usted se imagina, con esa amalgama de razas y toda esta gente de diferentes culturas y países, fuera Estados Unidos es un gran desorden. Además, aquí ahora mismo tenemos miedo, lo digo yo de manera personal, salir de las calles, porque cuando a usted no lo atracan y lo asesinan, le roban todo, también lo mata un policía. Porque eso no tiene miedo. Entonces, eso no se vive en otras partes del mundo. Yo veo un policía, dos policías solos, en un lugar medio oscuro y me pongo chico. Y no se para. No, me pararía, pero habría que ver las circunstancias. Se para más adelante, el momento, como dicen, es el que habla. Entonces, lamentablemente, estamos viviendo que no sabemos qué hacer. Al amigo que me catalogó como simpatizante de Boston, yo le digo que es comparativo. Es comparando que usted está, 325 millones de habitantes, contra 10 u 11 millones que somos nosotros, es la proporcionalidad de las cosas. Demasiados casos aquí para los chin que somos en relación a Estados Unidos. Por ejemplo, los colombianos son como 40 millones. Los venezolanos son cuántos, no recuerdo. Los boricuas son un poquito. Porque en Puerto Rico la población ha descendido. ¿Ustedes sabían eso? Eran 4 millones y pico hace un tiempo. Ahora son 3 millones y algo. Porque han emigrado hacia Estados Unidos porque tienen la nacionalidad norteamericana. Nos vamos ya. No, hay que decir, señores, que no funciona o hacer en todo el mundo desde el mediodía, como tú decías. Entonces, muchos usuarios se han ido a Telegram. Telegram, yo estoy usando Telegram. Entonces, ¿qué ha hecho Telegram? No puede. No puede con tanta carga. No, no, exacto. Su plataforma no es tan fuerte como la de WhatsApp. Aunque mucha gente está en Telegram, muchos lo tenemos. Pero no es igual. Hoy se comenzó a usar. Y como Telegram tiene la política de que usted ha usado una película, puede mandar por aquí, que no lo puede hacer por WhatsApp. Entonces, ¿qué ha pasado? Tiene variables superiores a WhatsApp, pero la plataforma es mucho menos poderosa. Y ahora tiene problemas por la subida de usuarios. Se patinó. Está patinando. Está patinando. En el lodo. Ay, 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 ay. Señores, muchas gracias. Hasta mañana, si Dios lo permite. Esto es Lo dice el Pueblo por Comando 88, Luna TV, con mi jefa aquí. No, no, no. Esmeralda Espejo. Esmeralda Espejo. Hasta mañana, si Dios se lo permite. Bye, bye. Comando 88. Presento.